Buenas noches. Hola Pelu, ¿cómo te va? Bueno, Lili, nosotros queremos que nos cuentes con tranquilidad la historia de todo lo que tuviste que hacer para que lo atiendan a tu hermano. Contanos. Nosotros estábamos buscando una ambulancia que le saque a él de su casa. A ver, un poquito más arriba. ¿Sí? Desde antes de ayer estábamos buscando una ambulancia que le saque de su casa. Y no conseguía yo. ¿Pero qué tiene tu hermano que está enfermo? ¿Tiene cáncer? Tiene algo parecido de leucemia, anta, cebra. ¿Sí? ¿Entonces? Entonces, yo vivo en Itapúa. ¿Sí? Yo vine esa noche a Asunción manejando para llegar de día para poder buscar yo la forma de moverle porque ya no había ambulancia que le quiera llevar. Por el tamaño, porque es un tratamiento con cortipoide y él es un tipo muy grande, ¿verdad? Entonces, ¿no había ambulancia que acepte sacarlo a tu hermano de la casa, Lili? No había forma. Yo llamé a los bomberos y después ellos llamaron a SEME. Vino la gente de la comisaría del barrio y los de SEME vinieron y le compensaron otra vez porque estaba muy descompensado ya. Y después vino otra ambulancia y entre 6, 7, por ahí le sacamos de mi casa, o sea, de su casa, ¿sabrá dónde él vive? ¿Él vive solo? Vive solo. Ajá. ¿53 años? Sí, en el Mercado 4, ¿verdad? ¿Y ustedes tienen padres ya o no, Lili? Él y yo nomás. Él y yo, bueno. Y entonces, ¿logran subirlo y empieza ahí otra vez la historia? A mi auto le subimos, le subieron, en la parte de atrás de mi auto. ¿Qué es la parte de atrás en el asiento? No, en el piso de atrás, en la valijera. En la valijera tuvieron que alzarlo a tu hermano que estaba mal, con una situación, una enfermedad tremenda y además con sospecha de COVID o no? Con COVID positivo. COVID positivo. ¿Tuviste que abrir una valijera para meterlo a tu hermano? Sí, y empecé a buscar a un lugar que le reciban y recorrí todos los hospitales. En algunos ni siquiera me dejaron entrar. Me atajaban a la puerta, no me hacían llegar. Y después ya, el agente del CEME otra vez me avisó. Yo vine otra vez hacia Lambaré. Yo andaba sola, pelu, tocando la bocina y sacando un pañuelo blanco así. Qué desesperación, Lili. Un pañuelo para que te dejen pasar y vos venías toda la noche manejando y con toda esa carga emotiva encima. Sí, y después ya el agente del CEME pasaba y me vieron y me escoltaron para llegar acá a Lambaré. Y me vio una patrullera y la patrullera venía detrás mío y el CEME adelante. Y así yo llegué y entré acá en el hospital de Lambaré. ¿Qué pasó ahí? Ahí, cuando entré, vino una chica y me dijo, llévalo porque acá no hay oxígeno en mi cama. Y yo le dije, por favor, atendéles, te estás muriendo. Y me dijo, no sé cómo crees que te digan. Y yo le dije, bueno, y yo me porté muy mal con esa chica porque ella, pobrecita, no me dijo ninguna mentira. Y yo le dije, ¿sabes qué, mi reina? Acá está mi celular, yo te voy a filmar. Le dije, no, me voy a denunciar por omisión de auxilio. Algo ponele a mi hermano porque de acá ya no me voy a ir. Y yo le pidió disculpas a ella por haberle tratado así. No sé ni quién es, no me acuerdo. Y apagué el auto, me bajé y me paré. Ahí donde entra la ambulancia frente a urgencia, ahí donde suben y bajan los pacientes, yo acá paré todo ahí. Y ahí me quedé. Levanté el capó de la baulera y ahí vinieron los otros médicos a preguntarme su condición, su saturación. Le expliqué todo. Se me me consiguió un balón porque yo del mercado, ahí de mi barrio, ya conseguí el primer balón. Le pusieron todo eso. Unos muchachos increíbles, pero algunos saben lo que son. Le alzaron a mi hermano, me consiguieron oxígeno. Después vinieron otra vez hasta que conseguimos todo. Entre que le pusieron todos los balones y le consiguieron una cama, pasaron más de nueve horas. ¿Nueve? 11 en mi auto. Por favor, Lili. Cerca de la medianoche le cien pudieron. Vos podés creer, lo que, no sé, yo pienso en vos, todo lo que pasaste, pero lo que pasó a tu hermano, en esa condición, él está consciente, habla contigo. Está consciente, pero no le puedo ver. ¿Por qué? Porque los parientes de internados estamos acá afuera. Cierto, es verdad. Lili, ¿qué te decía él durante, mientras que pasaban esas horas y tu desesperación tenerlo ahí en esa balijera? Me dijo, voy a saber atrás mío, ¿hasta cuándo lo que vas a hacer todo esto? Qué triste, Lili. Qué triste. Él preocupado por vos, como diciéndote, ¿hasta cuándo? Déjame nomás ya. Yo le dije que tenemos que curarse, que tenemos que salir de eso porque tenemos muchas cosas todavía que hacer y que él no me puede dejar sola. Pero yo acepté hablar en su programa porque te aprecio, te admiro y me parece que es un buen momento para explicar los videos y las fotos que subieron de mi hermano. Porque primero que yo pedí que no se puede, por favor, que en tu programa no se exhiban porque era una foto denigrante, morbosa. Mi hermano es un profesor de matemáticas, respetado, buena gente. No se merece que se le muestre así. Y en segundo lugar, lo más importante es que una bolondrina no hace primavera. Yo no me entendí con la chica que me trató mal al principio, pero todo el hospital se movió para encontrarle una cama. El punto no es desidia del hospital. El punto es que mi hermano es una persona grande y gorda y no hay cama de su medida. Paraguay no está preparado para tener camas para personas de sobrepeso. Lili, ¿cómo estás, Jorge? Increíble la historia que nos estás contándonos. Quedamos todos callados escuchándote y es algo increíble. Me imagino que la gente en sus casas también. Lili, ¿cuál es la situación en este momento de tu hermano? ¿Cómo está de saturación? ¿Tiene medicamentos? ¿Está bien atendido? ¿Cómo está él ahora? Súper atendido, súper atendido. Todos los doctores, todos los jefes, el director, todo el mundo pendiente de mi hermano. Yo no voy a hablar mal de nadie porque yo solo me remito a contar mi opinión desde mi punto de vista. Y yo veo cómo le atienden, cómo me pasan el reporte, cómo procuran por él. Él ya no se puede mover, él no está bien. Él se golpeó mucho ayer y ya venía con el COVID. Sí, sí, vino en una baulera. Lili, primero que yo creo que no tenés por qué disculparte, Sebastián, te saluda, ¿verdad? Por haberle tratado mal a alguien o por haber perdido la paciencia. Porque realmente acá has llegado a un hospital y te tienen que atender, seas gordo, flaco, alto, bajo o lo que sea, ¿verdad? Y cama tiene que haber para todos, no, es una cuestión tuya. Creo que se tendrían que disculpar contigo en realidad. Ahora yo, discúlpame que retroceda tanto, porque quería nomás entender cómo vos podés traerlo a tu hermano en tu vehículo particular, en la baulera y una ambulancia te decían, no, nosotros no lo podemos trasladar. ¿Cuál era la excusa que te daban? No hay ambulancia donde él entre. O sea, la camilla no lo iba a sostener, la camilla no lo iba a aguantar, la camilla de la ambulancia. La altura de las ambulancias están hechas para alzar al paciente. Él no se le puede alzar. Bueno, pues fabrican una rampa, algo. Estamos hablando de 200 kilos, más o menos. Arribaron una rampa para ponerle en mi auto. Porque en el de ellos no entraba, ni en la camilla, ni en las dos. Dos ambulancias vinieron a mi casa. No, claro. Lili, mira, yo más que nada quiero quitarte ese peso, porque ese hijo está muy preocupado por la difusión. Y a mí me consta porque yo recibí anoche y toda la gente que me escribió me comentaba, porque todo el mundo trataba de conseguir ayuda. Yo te quiero decir que si hubo difusión fue para tratar de conseguir ayuda. En ningún momento la gente, por lo menos lo que yo recibí, lo que yo leí, todo el mundo se solidarizó. Quiero que por ese lado al menos te quites de ese dolor que por ahí sentís. Porque este es un momento en que estamos viendo que el pueblo paraguayo es solidario como lo ha sido siempre, pero en este momento ha demostrado una enorme solidaridad. Enorme solidaridad. Así que mucha fuerza para vos y para toda esa familia que está contigo. Porque ahí mostraste, te decía, hiciste un pequeño paneo. Porque en Paraguay se interna el paciente y la familia. Eso hay que entender. O sea, acá no es que tu hermano, vos estás internado también, como tantas otras familias tienen internado. Podés mostrar un poquitito. Esta es una realidad que se vive de siempre, hay que decir. En la salud pública en Paraguay uno siempre se internó con su familiar. Así es. Y la gente decía como en chiste, ¿por qué vienen todos a internarse? Es porque tenés que ser enfermero, médico. Estar pendiente de lo que te piden. Otros se tienen que ir a comprar lo que te piden. No podés dejar, muchas familias no pueden dejar a sus hijitos en el interior. Es terrible. Decime una cosa, Lili. ¿Vos qué haces en Itapúa? Yo soy arteterapista. Yo trabajo con arte para ayudar a la gente. Yo ayudo, soy especialista en tercera edad. Pero mira... Pintamos con las abuelas, con las tías. Qué noble lo que estás haciendo. También trabajo en las aldeas infantiles. Es como arteterapista de los niños. Ahora, ¿por qué te pregunto esto, Lili? Porque yo digo, con esto que, por ejemplo, yo tuve que faltar tantos días. Me voy, vengo, que el test, que no tengo que ubicarme. ¿Qué patrón? ¿Cómo se hace esto? Bueno, vos no tenés a nadie a quien responder. Trabajas por tu cuenta. No, yo soy empleada de la aldea. ¿Y ellos qué dicen? ¿Te apoyan? ¿Te manifestaron que hagas lo que tengas que hacer por tu hermano? Mil por ciento. Porque a mí ya el panorama que me dijeron era que... Te voy a decir más. Alguien me dijo, alzale a tu hermano y paseale hasta que se muera. ¿Quién te dijo eso? No voy a decir quién, pero me dijo, subile y cuando ya se muera, ahí ya está. ¿Alguien de Icapúa o en un centro médico de aquí? Ahí, en la casa de mi hermano. Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué criminal. Ahora, por otro lado, es cierto lo que te dice Sebastián, no tenés por qué pedir perdón. Pero también ponerse del otro lado el personal de Blanco que ya no saben qué hacer. Ya no saben a qué llorar y no tienen más voz para decir no. Y lo tienen que hacer porque no hay lugar. Pelusa, ellos no se sientan acá. Ellos trabajan como... No quiero lo decir, compararle con animales como esclavos. Yo estoy parada, frente a la puerta, igual que todos los acompañan. Ellos no saben lo que es sentarse. Ellos no se quedan quietos. Andaba a tajarle a un doctor para decirle... Le traje esta ampolla para mi hermano. No paran ellos, hacen doble turno. Sí, no. Yo les estoy viendo hoy a la noche a lo mismo que les vi ayer a la noche, ¿verdad? Tan cansados, desesperados. Lili, ¿pudiste dormir aunque sea una o dos horitas? No. Claro, ¿y quién te puede ayudar a vos si vos estás sola con tu hermano? ¿Quién te puede ayudar? No hay hora ahí. Yo tengo muchas amigas y amigos que me trajeron sillas, trajadas. Bien, bien. Me trajeron comida, me traen mi tete, me traen tallarín. Pero no puedo comer mucho, no dormí todavía. Sí, Lili, pero tenés que comer y dormir porque si no te cuidas vos, si no estás vos para tu hermano, ¿quién va a estar? Acuérdate que vos sos la única que tiene en este momento a tu hermano. Así que tenés que cuidarte vos para poder cuidar a tu hermano, Lili. A mí no me va a ganar. Yo estoy para él hasta el último suspiro. Qué gran amor, qué gran amor. Lili, tenés unos segundos. ¿Necesitas pedir algo? ¿Qué podemos hacer? Estamos buscando un respirador, pero solo quiero darle las gracias a todo el personal de Blanco, desde CEME hasta los de acá, la autora Gloria, todos los que me están ayudando. Y gracias a la gente que se abrió y me dio paso para que yo pueda contar hoy que mi hermano está cuidado. ¿Ese respirador tiene algunas características? ¿Cómo podemos hacer para ver si alguien nos está escuchando? Sí, tiene algunas características. ¿Estás en Twitter, en alguna red, como para levantar eso? Me pasó la doctora por WhatsApp. Y bueno, entonces levantá tu Twitter, por favor, y nosotros también, una vez que vos nos puedas entregar ese informe, nosotros lo pedimos. Lili Marín, fuerza, fuerza, ese gran amor que, mira, ya tenés el cielo ganado, mija querida, el cielo. Un beso grande, un abrazo desde aquí. Gracias, Pelusa, por darme este espacio. A vos por luchar tanto.